Con su permiso, señor Presidente. Esta reforma político-electoral representa la culminación de semanas de trabajo y de debate, de encuentros, pero también desencuentros, que al final del día reflejan la transformación del sistema político mexicano y conllevan al anhelo ciudadano de arribar a una democracia de pesos y contrapesos que garanticen la pluralidad en que estamos inmersos. Me permito expresar mi más amplio reconocimiento a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, presidida por el senador Enrique Burgos de Puntos Constitucionales de Gobernación, por la senadora María Cristina Díaz Salazar, de Estudios Legislativos I y de Estudios Legislativos II, presidida por los senadores Raúl Gracia y Alejandro Encina, respectivamente. Mención especial merecen los integrantes de la Comisión de Reforma del Estado, la senadora Sonia Mendoza y los senadores Patricio Martínez, José María Martínez y Manuel Camacho, que, con sus aportaciones oportunas, actualizaron la agenda en la reforma del Estado. Estas modificaciones de orden constitucional obedecen a la realidad política y a la competencia electoral que vive la Nación, sin dejar de lado el análisis legislativo, los estudios doctrinarios y de derecho comparado que coadyuvaron a lograr una reforma que nos encamina a nuevos horizontes. 56 iniciativas que se presentaron en la Cámara Alta durante la presente y anteriores legislaturas se atendieron en el dictamen, aprobado en las Comisiones Unidas y que está por discutirse en este Pleno. Como su nombre lo indica, existen dos arenas en esta importante reforma. Por un lado, la cuestión política que aborda con profundidad temas como gobierno de coalición. Es decir, la mujer u hombre que ocupe el Poder Ejecutivo en el 2018 tendrá como facultad la potestad de coaligarse con uno o varios partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, si así lo decidiera. Tendrá que ser ratificado el Gabinete por el Senado de la República, con excepción de los Secretarios de Marina y Defensa Nacional. De no existir en el 2018 la coalición, se obliga a quien ocupe la Presidencia de la República a ratificar al Secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados y al de Relaciones Exteriores en el Senado. Destaca en esta reforma la autonomía conferida al Coneval, que se encargará tanto de la medición de la pobreza como de la medición de los programas sociales. Por otro lado, la PGR se convierte en la Fiscalía General de la República como un órgano público autónomo, la que contará al menos con fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción. Asimismo, el Fiscal General, quien estará en su cargo durante nueve años, será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado y podrá ser removido libremente por el Ejecutivo Federal, aunque la remoción podrá ser objetada por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en esta Cámara. Alta. Tanto el Plan Nacional de Desarrollo como la Estrategia Nacional de Seguridad Pública tendrán que ser aprobados y revisados por el Congreso. Se le dan nuevas atribuciones al Consejero Jurídico del Gobierno, quien será el conducto del Ejecutivo para representar a la Federación en los asuntos en que éste sea parte. Reelección legislativa. Por muchas décadas, la reelección legislativa y de ayuntamientos ha sido un tabú político. Ahora, con esta reforma político-electoral, se pretende que los senadores puedan ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados federales hasta por cuatro. También prevé la elección consecutiva de los ayuntamientos por un periodo adicional, siempre y cuando el mandato no sea superior a tres años y la de diputados locales hasta por cuatro periodos constitutivos. Cabe mencionar que la elección inmediata no es para los legisladores y ayuntamientos en funciones, sino para aquellos que serán electos en los siguientes procesos electorales. INE. El Instituto Nacional Electoral se crea como organismo autónomo. Destaca que podrá hacerse cargo de los procesos electorales locales previo convenio con las autoridades electorales locales de carácter administrativo. Su Consejo General será su órgano superior de dirección que se integrará por un consejero presidente y diez consejeros electorales. Concurrirán con voz pero sin voto los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo. Los magistrados electorales serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado previa convocatoria pública. Los magistrados electorales que integren la Sala Superior durarán en su encargo quince años improrrogables. Los que se encuentran en funciones continuarán en su encargo hasta en tanto no se realicen los nuevos nombramientos en términos de nuestra Constitución. Nulidad de elecciones. Por el rebase de topes de campaña, la ley establecerá el sistema de nulidades por violaciones en los gastos electorales. Tribunal Electoral El Tribunal Electoral resolverá la determinación e imposición de sanciones por parte del INE a partidos o agrupaciones políticas, a personas físicas o morales que infrijan la ley. Por otro lado, podrá además resolver las acciones promovidas por la violación a normas sobre propaganda política y electoral a la realización de actos anticipados de pre-campaña o campaña. Es importante reconocer la voluntad política del Gobierno de la República encabezada por el Presidente Peña Nieto para lograr cambios profundos que contribuyen a la reforma del Estado. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.